Música 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 Los pies en el suelo Perros de los barbos miran Algo que no veo y es ahí Música Una y otra vez Las mismas sensaciones Me extrañan las paredes, hablan No me mires así, o hay algo ahí, lo sé Y ahora darte la vuelta y vete Me da igual morir, no quiero sufrir más O esta locura que me arranca el alma La vieja de mi huella, ha traído algo para ti dentro del saco negro La refuerza huele mal, no estás Será la podredumbre de la gente Solo hay una verdad, y no es la vuestra Tu coge la maleza y llorre Vestido de suela Me pasturbo escuchando el camión de la basura De una mica me está leo, maco Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!